No quedamos conformes, creo que ninguno de los que estaban en la reunión y me parece que es importante todo lo que se le ha planteado a la empresa porque está bien lo que han, en toda la exposición, todo lo que han mostrado en el cuadro, en las inversiones, que en la realidad no la vemos. En la zona norte hay una incertidumbre, no solamente de las empresas, sino también de todos los trabajadores, de la mayoría de los trabajadores que dependen en forma directa o indirecta de esta operadora y un poco para que se aclare todo este panorama, vamos a hacer otra reunión que fijamos seguramente el día 1 de septiembre en la localidad de Las Heras, ya junto con los gremios, con la Secretaría de Trabajo y la gente de Medio Ambiente para un poco ver realmente si ha habido despidos, si hay telegramas de preaviso, que eso es lo que no queremos. Lo que nosotros dejamos bien en claro acá es que debe hacer una fuerte inversión esta empresa, esta operadora, que en el año 2010, cuando nosotros renovamos el extendismo, el contrato a Oxy, que es del 2017 al 2027, tenía que hacer una inversión y tenía entre 5.600 y 5.700 metros cúbicos de producción día de petróleo y hoy está en 4.195. Entonces, ha tenido un declino importante. A partir de que entró Sinopé, que fue a fines del 2010, entró en una meseta y después entró en un declino que significa cerca de 1.300, 1.400 cúbicos día menos. Entonces, lo que le pedimos es que revierta esta situación, que se puedan hacer las inversiones. Ellos culpan mucho a los trabajadores. No hay culpa de los trabajadores porque YPF también está trabajando. Creo que es una política de la empresa esta de no hacer las inversiones por el tema de la baja del petróleo y todo lo que ha pasado durante todo este tiempo. Pero YPF sigue con las inversiones, ha frenado el declino y ha tenido la producción más alta en los últimos meses. Y creo que no hay que echarle la culpa a los trabajadores, sino creo que la empresa no está invirtiendo como corresponde y como se ha comprometido a OXI en su momento.